Ramiro, agarras tus cosas y te vienes conmigo Yo ya no los puedo tener a los dos juntos, caramba No, 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 orientador, déme otra oportunidad Yo no me quiero separar de mi amigo Emilio Pues va a tener que pasar sobre mí, maestra Yo no voy a permitir que cambien a Ramiro de salón Mire, profe, usted es porque le sigue el juego Pero los otros profesores se quejan y se quejan de este par Mire, maestra, Ramiro podrá ser floconazo Cabeza de chorlito, burro, alcornoque, un bueno para... Oiga, oiga, me está defendiendo también, ya se puso en contra de mí, profe Te estoy defendiendo, Ramiro, pero el chavo le echa ganas Bueno, pues que le sigue echando ganas, pero aquí ya no, en otro salón Así que agarra tus cosas, Ramiro, rápido Ok, está bien Te voy a extrañar mucho, Emilio No, no, orientadora, no se lo lleve, lléveme a mí, pero mi amigo Ramiro, déjelo Ah, bueno, entonces tú te vienes conmigo, agarra tus cosas, tú te quedas, Ramiro No, orientadora, si nada más lo decía en sentido figurado Pero si se tiene que... Ramiro, ni modo, que se vaya Adiós, amigo, te vamos a extrañar mucho No, Ramiro, quédate, por favor Eso es lo único que me queda de él No sea payaso, profe, deme mi chamarra Chavos, como saben, la semana que viene nos tocan los honores a la bandera Entonces les voy a repartir las efemérides que van a decir alguno de ustedes, ¿sale? Que no me diga a mí, que no me diga a mí, que no me diga a mí Ok, Emilio, García, Hernández Yo, profe, yo Voy, voy No mames, Ramiro, esto es pan comido, me lo aprendo ahorita en una hora Lo bueno es que no están tan largas A ver Manuel Pérez Durán, alias el Manuel Longas Y sabía que no tenía que venir hoy Ay, ¿a mí qué me importa si a Miguel Hidalgo le gustaban las costillas? A ver, Manuel Longas, ¿cuál te tocó? Esta No manches, está más cortita tu efeméride que la mía Venga, Ramiro, tú puedes, vamos invictos Los chonguitos sí están funcionando A ver Que no me diga a mí, que no me diga a mí, que no me diga a mí Ramiro, Ramiro, Romero Soy yo A ver, aquí está la tuya, Ramiro ¿Qué? Profe, pero si hazles un efeméride No, darles un curso intensivo de historia Pues, ¿qué quieres, Ramiro? Son órdenes de arriba ¿Y estás seguro de que te van a dejar pasar con esa perforación, Ramiro? Sí, Emilio, soy el favorito de la orientadora A ver, Ramiro, Emilio, háblale a tu compañero, por favor Ramiro, te habla la orientadora Ay, ¿ahora qué? ¿Qué pasó, orientadora? Entrégame el arete, por favor, Ramiro ¡Rápido! No, no, orientadora, es que me la acabo de hacer y se me va a cerrar No te estoy preguntando, Ramiro Entrégame el arete No, orientadora, por favor, no Me costó mucho mi perforación como para que se me cierre Pues no, que te lo hiciste con hielo y una aguja ¡Cállate, Emilio! Entrégame ese arete, por favor, Ramiro No te lo voy a volver a repetir No tenemos todo el día Orientadora, es que me va a doler muchísimo Nadie te mandó a perforarte, Ramiro Saben perfectamente que están prohibidos los aretes en los hombres Los únicos hombres que tienen aretes son los rateros Ahí sí me va a perdonar, orientadora Yo me clavo el dinero de las copias y no por eso tengo aretes Con razón nos trae unas copias todas borrosas y feas Profe, no me diga que ese es el Rapid Mac Cooker Sí, hijo, sí es Es muy fácil parar macarrones con el Rapid Mac Cooker ¿Ustedes qué esperan para tener el suyo? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo A ver, profe, ¿cómo está eso de que se robe el dinero de las copias? Venga para acá Lo dije o lo pensé Emilio, vámonos, creo que ya nos acordó de mi arete Profe, profe, se metió un perro Oye, Ramiro Profe, Ramiro me dijo perro Tú no, Menso, ese perro A ver, ya, Emilio, cálmate Y tú también, Ramiro Voy a sacar el perro y se callan Tengo cuidado, profe, no vaya a ser bravo Ay, ¿cómo crees, Ramiro? Antes de ser profesor era entrenador de perros Mira, mira Pues por lo que veo no le funcionaba Pues no tanto Pero bueno, pásame esa escoba mejor, Ramiro No, profe, no le vaya a pegar Tranquilízate, hija, nada más es para espantarlo Ok, pero no le vaya a pegar A ver, perrito, a ver, no, no, no Me asombra que a estas alturas el profesor todavía tenga todas sus partes del cuerpo A ver, Emilio, ya cállate Y mejor ve por el consérgico A ver, chavos, áganse para atrás Y usted también, profesor Porque estas maniobras son muy peligrosas Nada más tenga mucho cuidado, don Fermín Porque ese perro es bien bravo Ay, ¿cómo crees, profe? Estos perritos son muy amigables A ver, perrito, salte para... Méndigo, papá, eres hermano del demonio de Tasmania Yo le dije, don Fermín Y bueno, ¿no saben de quién es el perro? Profe, ¿puedo pasar? Ah, y estás aquí, solo vino ¿Es tu perro, hijo? Sí, nada más que me siguió de mi casa hasta la escuela y no se quiso regresar Ah, bueno, nada más te voy avisando que ya nos debes un conserje Pero sí es bien amigable, no hace nada Ramiro te está buscando el profe de... No puedo creerlo ¿Tú con Valeria? Ah, Emilio, te juro que no es lo que piensas O sea que nos estaban besando tú y Valeria Ah, no, entonces sí es lo que piensas A ver, ya, Emilio, no tiene nada de malo que Ramiro y yo nos estemos besando Eso hacen los novios Ah, o sea que ya son novios y yo ni siquiera sabía Ramiro, ¿por qué no me habías contado? Se supone que tú y yo somos mejores amigos Ay, bueno, no es como que ya se lo haya contado a todo el mundo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? El Ramiro a ti te andaba buscando, hijo Pero ya veo que estás con tu novia, ¿eh? O sea que usted ya sabía que Ramiro y Valeria son novios No, que nadie sabía, Ramiro Ay, el profe es el profe y ya sabes cómo es de chismoso Óyeme, óyeme, Ramiro, ese respeto Ah, por fin, aquí está Damido Ya ve, pofe, le dije que estaba con su novia ¿Qué? ¿Cómo? ¿Que estabas con mi novia, desgraciado? No, 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 profe, dijo que Damido estaba con su novia, Valeria O sea que hasta Miguelito sabe y yo no Pues ya sabes cómo es el profe que ya hasta le dice en el periódico Ya le contó a Miguelito ¿Qué pasó, profe? Ah, ya aquí está, Ramiro, ya me le dije que iba a estar aquí Si aquí se la pasa con su novia, beso y beso Hasta el conserje sabe, pero menos tu mejor amigo Ay, pues es que nos ha cachado varias veces, Emilio ¿Cómo no se iba a enterar? Ah, pero eso sí, hijo, mira Con 50 pesos que me da yo, mira, pico de cera Bueno, ¿y cuándo me lo pensabas decir? Eh, hoy, mira qué casualidad Pop está a punto de acabar el concierto de Beth Boney y pasa esto ¡Es el mejor concierto de mi vida! ¡Bravo! ¡No! 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 ¡Te dijeron que soy un infiel! ¡Que no debes de confiar en mí! A ver si entendí, entonces debe de ser el mismo número o el mismo color ¡Que sí, Emilio, ya te lo dije como 30 veces! Mmm, no, pues entonces paso Emilio, no puedes pasar, tienes que comer hasta que te salga el mismo número o el mismo color Ok ¡Ja, aquí está! Vas tú, Miguelito Hmm, uno Vas tú, Emilio ¡Ahora sí tengo! Hmm, Miguelito, te veo un poco desnutrido, deberías de comer Yo que tú no hubiera hecho eso ¿Te han puesto una dacana en la coda? No Bueno, una vez me senté en un... Ramiro, Ramiro, creo que ya voy yo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos jugando uno, profe ¿Usted sabe jugar? ¡Ja! ¡Que sí sé jugar, Ramiro! En mis tiempos me conocían como el rey del uno ¿Qué quieren perder, chavos? Hay que jugarnos las calificaciones Si usted pierde, nos pone diez a los tres Y si yo gano los tres, me traen una torta de milanesa mañana Trato hecho, profe Coma cuatro, profe Uno Lo bueno que lo conocían como el rey del uno, profe Imagínese si no Espérate, Emilio Nada más deja que me salga el rey de copas Y ahora sí van a saber lo que es bueno ¡Ja, ja! Algo me dice que ya sacamos diez ¡Ja! ¡Gané! ¡Eh! ¡Sacamos diez! ¡Eso es trampa, Ramiro! ¡Eh! ¡Pero mañana trae ganzuna! ¡Lo tenía, chavos! ¡Ay! ¡Si van a saber lo que es bueno! ¡Ja, ja, ja! Pues sí, Emilio ¿Pero cómo iba a poder hacer la tarea Si estaba jugando FIFA contigo? Vaya No encuentro fallas en tu lógica A ver, chavos Todos formamos Acabamos de hacer operación mochila ¡No puede ser, Emilio! Están haciendo operación mochila ¿Y qué? No traemos nada malo No traemos nada malo, ¿verdad? ¡Eh! ¡No, no! ¿Cómo crees, Emilio? ¡No! A ver, tú, hijo Abre tu mochila ¡Claro que sí, Poli! A ver, préstamela ¡Oiga, esas son mis cosas! ¡Usted las va a levantar! No tienes nada, hijo ¿Ya te puedes ir a tu salón? Sí, ya te puedes ir a tu salón ¿Y quién me va a recoger mis cosas? A ver, tú, hijo Abre tu mochila Pero no me tire mis cosas Como a mi amigo ¿No tienes nada que te comprometa, hijo? Pues que yo recuerde... No me acuerdo A ver ¡Oiga! ¿Qué haces la bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé Cómo llegó eso ahí Pásate de este lado, hijo Ahorita te arreglamos tu asunto A ver, profe Dígame su subcomandante Soy el poli de la entrada, profe No se haga el payaso Ábrame su bolsita, por favor Sinceramente se me hace una falta de respeto Hacia mi persona Que quieran escuchar cosas Cuando yo soy una autoridad más en esta escuela ¿Quiere sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera No está nada malo Y es por seguridad de todos, hijo Ten ¿Ves al localizador ¿Qué hacen en su bolsa, profe? Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad Y teme que algo malo me pase Sí No manches, Ramiro ¿Cómo va a estar el fantasma de una niña en el baño Si aquí siempre ha sido una escuela? En serio, Emilio Te lo juro Dicen que aquí antes era un cementerio Esa ya me la sé, Ramiro No voy a caer en tus bromas Es más Dicen que en el baño de los niños Está el fantasma de un payaso ¿Y un payaso qué tiene que ver? Ay, Emilio Pues antes de que fuera a una escuela Fue a un circo Y dicen que se murió un payaso aquí ¿Es cierto eso que dices, Ramiro? ¿Qué, profe? Que está el fantasma de un payaso en el baño de los hombres Pues eso dicen Bueno Pues por si las moscas me esperan llegar a mi casa Pero son puros mitos, profe No tenga miedo ¿Miedo? No Pero digo ¿Para qué despediciar tiempo aquí? Si bien me puedo esperar a llegar a mi casa Ah, pues yo ya no me aguanto más Voy a pasar Emilio, espera Ten ¿Qué es esto? Es una estampita de San Benito, hijo Y que Diosito te proteja Vámonos, Ramiro Güey, es que no mames O sea, todavía de que nos pide el proyecto una semana antes Lo quiere perfecto la pinche maestra A ver Regina y compañía Vengan para acá, por favor Ay, ¿qué pasó, maestra? Vengan para acá las dos Rápido ¿Qué pasó, maestra? Enséñame las uñas Las traigo cortas, eh Sí, ya vi que las traen cortas Se me despintan esas uñas ahorita Rápido ¡Emilio! Emilio, ven Tu novia se está peleando con la orientadora No traigo quites mate Ah, no te preocupes, Regina Espérenme aquí A ver, aquí está Se me despintan esas uñas las dos Ya Hoy, orientadora ¿Y por qué se van a despintar las uñas? Porque lo dice en el reglamento, Emilio Y además ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí Se me van a su salón ya Pues entonces usted debería de poner el ejemplo No como usted si trae las uñas pintadas Porque yo ya me titulé Ya soy alguien en la vida Sí, una orientadora amargada Y que no se sabe ni pintar las uñas A ver, Ramiro Tú te callas y te vas a tu salón Pues no voy a dejar que le despinte las uñas a Regina Ah, nada más porque tú dices Sí Bueno, y también porque yo le ayudé a pintárselas Y no es tan fácil que digamos Bueno, entonces como tú le ayudaste a pintárselas Ayúdale a despintárselas ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que la orientadora está obligando a Regina A despintarse las uñas Pues orientadora Yo también traigo mis uñas pintadas Y ni crea que nos las vamos a despintar Regina, ¿me regalas más que te esmalte? Lo siento, chavos Era esto quedarme sin chamba Emilio, te prometo que solo serán dos cervezas Y ya nos vamos a nuestra casa Ramiro, ya te dije que no Además es jueves ¿Y eso qué tiene? Pues que mañana todavía hay clases Además yo no quiero venir crudo otra vez a la escuela Emilio, ¿a quién le da cruda con dos cervezas? Te recuerdo, Ramiro, que la vez pasada solo me tomé una cerveza y media Y al otro día llegué crudo al salón Y hasta vomité ¿Y eso qué tiene de malo, Emilio? ¿Todos hemos vomitado alguna vez? No, si lo malo no fue vomitar Lo malo es que no me di cuenta que estaba ocupado el baño Sí, pobre profe Bueno, entonces si vas conmigo, Emilio Solo serán dos cervezas, te lo prometo Bueno, está bien, vamos Pero solo van a ser dos cervezas Ni una más Sí, vámonos, Emilio Ay, creo que no voy a llegar a Navidad Ay, mi cabeza ¿Qué? Emilio, no me digas que te dio cruda Sí, y ya me tomé como cinco aspirinas y nada Yo nunca voy a entender cómo te puede dar cruda solo con dos cervezas Ramiro, si te callas Tengo un dolor de cabeza enorme Gracias ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Profe, parece que trae un megáfono en la boca Ramiro, ¿tú sabes por qué anda de mal humor, Emilio? No, no es que esté de mal humor Es que está crudo ¿Qué? ¿Emilio está crudo? Ay, no Quítense No quiero que me vuelva a vomitar, Emilio ¡Emilio! Emilio, pásame la tarea de química, por favor Es que se me hizo bien tarde Ya no me dio tiempo de hacerla ¿Y por qué se te hizo tarde? Es que estuve jugando FIFA Hay prioridades Está bien Ten Bendito seas, Emilio Oye, pero apúrate antes de que llegue el pro ¿Qué pasó, chavos? Buenos días Fe Olvídalo Me va pasando la tarea que les dejé ayer Conforme los vaya nombrando por número de lista, ¿ok? Apúrate, Ramiro Tú eres el número cuatro Sí, Emilio, me trato de apurar Pero no le entiendo nada a tu letra Parecen patas de araña A ver, ya te dicto En 1900 Ajá El número tres Ramiro, ya va en el número tres Díctame más rápido, Emilio Ok, ya apunta Después de que Dalton Ok Número Cuatro ¿Por qué está hablando así? Profe, ¿por qué habla como tonto? Es que me gusta ponerle un poco de suspenso a la cosa El número cuatro Ya voy, profe, ya voy Número cuatro Ya voy, profe, ya voy, ya voy, ya voy Ok, si no viene el número cuatro Me voy con el siguiente Tú puedes, Ramiro, tú puedes Ok Número Ya acabé, ya acabé, profe Eh, número cinco Yo, profe, voy A ver Oye, esta es una copia de la tarea de Ramiro ¿Sabes qué, Emilio? Vete por un citatorio a la dirección Pero si él fue el que me copió a mí Sí, sí, sí Vete por tu citatorio, hijo Mañana quiero a tus papás aquí Ay, no me empieces a molestar, Regina Falta un chingo para Navidad todavía Es que, ¿para qué quieres adornar desde ahorita Si ni siquiera hemos hecho limpieza, Regina? Ah, bueno Entonces, como me estás chingue y chingue De que ya quieres poner el arbolito Vamos a hacer limpieza ¿A verdad que ahí ya no? Ya no, ¿verdad? A ver, a ver ¿Qué prisa tienes por adornar? Todavía falta mucho Ay, no, comadre Hasta hueva me da de que me digan que vamos a adornar Es un sacadero de cosas Es un polvadero No, 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 yo no, yo Déjame esas cosas ahí, por favor No vamos a adornar todavía Apúrate, Regina Porque esto debe de quedar antes de la noche Ya deja ese celular, Regina Y ayúdame, por favor Para eso querían que adornáramos Para que me dejaran adornando a mí sola Ya, ya quedó Y todo gracias a mí Porque ustedes no movieron ni una sola esfera ¿Sabes qué, Regina? Salte, salte Ya no te quiero en mi clase Salte, por favor Pues no, no me voy a salir, fíjese Porque me estaría quitando el derecho a la educación escolar Pero si nada más te vienes a maquillar Y estar tomándote fotos Además yo estaba regañando a Emilio Pues no me voy a salir, fíjese Salte, Regina, por favor No, no Bueno, entonces vamos a someterlo a votación ¿Quién más opina que se salga, Regina? Yo, 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 yo Ay, no mames, Emilio Me estoy peleando con el profesor por defenderte a ti, anima Es que no puedo creer que ahora estés saliendo con mi novia Maldito chapulín Por lo menos yo no me besé con la novia de Juan Carlos ¿Qué? No mames, que te besaste con mi novia, Emilio Ay, pero nada más tantito Si me das permiso, que ahí voy yo, ese es mi lugar Güey, no mames, hay un chingo de bancas ¿Por qué no te sientas en otra? Porque ese es mi lugar Yo siempre me he sentado al lado de Paola Pero si ni siquiera había nadie aquí Que te quites, Ramiro Ay, no, güey Yo no te voy a pasar la tarea Si quieres, te explico Neta, yo pensé que éramos amigos, Emilio Ay, sí, ¿no? Nada más cuando quieres la tarea Ay, güey, pues a mí sí me gustaría un convivio Y como para qué convivio Basta con vernos todos los pinches días la jeta Sí, mejor que nos den ese día No mames, te voy a extrañar a un chingo Como no tienes una idea, güey Amiga, tú y yo nunca nos vamos a separar, ¿verdad? Júramelo Pinky Promise Yo estoy llorando Fue tan amargo el adiós ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué pedo con tu piñata, Ramiro? Está bien fea Pues por lo menos mi piñata no parece Mecoboy No es Mecoboy Es un muñeco de nieve Ramiro, nos dieron mucho tiempo ¿Por qué no le echaste más ganas? ¿Qué tiene de malo mi piñata? Mi piñata está muy bonita Además no fue comprada Yo no compré mi piñata Yo mismo la hice Pues parece comprada Claro que no En cambio la tuya parece que la sacaste del basurero Bueno, últimamente a ti qué, Emilio Es mi piñata y yo la hice Ay, qué bonita piñata, Ramiro Me gustan los colores y así ¿Ya viste la mía, Valeria? Sí, pero el profesor dijo que no quería piñatas compradas Quería que la hiciéramos nosotros No fue comprada Que ya nadie puede hacer una piñata bonita Pues parece comprada Sí, sí, lo que digas ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¿Esa es tu piñata, Ramiro? ¿Verdad que está muy fea, profe? Claro que no, hijo Es como un poco de arte abstracto Combinado con Navidad Me parece que tú ya estás exentado, hijo Gracias, profe ¿Profe, ya vio mi piñata? Yo les dije que no quería piñatas compradas, hijo Los veo en el salón, chavos ¿Qué no es comprada? Ramiro, esa posición no me la sabía Emilio, cállate No me tienes que contar tus intimidades Solamente ve el video y ya Pero ese video no me gustó, Ramiro Ya casi me da tortícolis Mejor pon otro Sí, ¿verdad? A ver ¿Qué están viendo, cochinos? Nada, nada Videos de cocina Ajá ¿Y qué? ¿Estaban cocinando un pavo? Sí Sí, estaban cocinando un pavo para Navidad Ay, claro que no es cierto, Ramiro Ahorita van a ver con el maestro Que están viendo videos felices Ni siquiera ha llegado el profesor, Regina Pues ahorita que llegue le voy a decir Ay, ya no le hagas caso, Emilio Vamos a seguir viendo mejor Ay, no ¿Qué? Acabo de ver algo horroroso A ver A ver Ay, guacal, ¿es el profesor? No voy a volver a dormir nunca Por las pesadillas que me va a provocar eso ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Profe, dígame que usted no es el del video ¿Qué video? Ah, ya, ya Ya les dije que no soy yo Me parezco, pero no soy yo Además, yo no estoy tan corto de arma Ya vamos a empezar la clase ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás haciendo, Emilio? Shhh, estoy haciendo un cartel para declararme a Regina en la salida ¿Y ya lo pensaste bien, Emilio? No tengo nada que pensar, Ramiro Bueno, pues sea lo que sea, yo te apoyo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos haciendo un cartel porque a Emilio se le va a declarar a Regina en la salida ¿Y ya lo pensaste bien, hijo? Porque eso es cosa de pensarlo dos veces O más Ya, ya lo pensé bien Y sí, me voy a declarar a Regina en la salida Bueno, pues sea lo que sea que hagas Menos en esto, te apoyo ¿Gracias? Estoy muy nervioso, Ramiro, no creo que lo vaya a poder hacer Tú tranquilo, Emilio, voy a estar contigo todo el tiempo Sí, vamos a estar aquí para apoyarte, hijo ¿Profe? ¿Qué hace aquí? Es que no tenía clase la última hora A mí también me gusta ver cómo hacer el ridículo Pues ya, ¿qué? Ahí viene, Emilio, ahí viene ¿Todo listo? Ya, 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 ya Ay, amigo, díganme de qué se trata ¿Emilio? ¿Quieres ser mi novia? Ay, creo que todavía no estoy lista No, no, Regina Tranquilo, Emilio, tranquilo No, pues muchas gracias Les dije, siempre hacen el ridículo Bueno, es turno del equipo 5 Pasen, pasen, chavos Sí, vamos, equipo No, 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 Emilio, espérate, espérate No estudié nada No sé qué voy a decir Pues dices lo que sea No sé, improvisa Está bien, está bien, sí Hola, buenas tardes Compañeros y maestro Nuestro equipo es el número 5 Y está conformado por Ramiro Es que no sé qué decir, Emilio Pues es que no es mi culpa Tú fuiste el que no estu... Hola, buenas tardes Tú fuiste el que no estudiaste Sale, chavos Empiecen Empiecen Y así fue como Miguel Hidalgo y sus embarcaciones descubrieron América Ramiro Miguel Hidalgo no descubrió América ¿Entonces quién fue? Yo todavía no nací en esas épocas Discúlpame, Ramiro Pero creo saber que Miguel Hidalgo no descubrió América ¡Ah, no! No, obviamente no fue él Fue Benito Juárez Pero le ayudó ¿Tampoco fue Benito Juárez? ¿Tampoco no sabes quién descubrió América? ¿Qué no estudiaste o qué, Ramiro? Ay, profe, me ofende Claro que sé quién descubrió América ¿Ah, sí? ¿Entonces quién fue? Porque estoy seguro de que no fue Benito Juárez Cristóbal Colón Fue Cristóbal Colón quien descubrió América Cristóbal Colón ¿Ah, sí? ¿Y cómo se llamaban los barcos de la expedición? Ay, ay, yo qué sé, profe Paco, Miguel y Luis Chavos, faltan 20 minutos de clase Pero como 20 minutos no son nada Ya vayan saliendo Oiga, profe, pero en 20 minutos podemos hacer otra actividad No, mejor diga que no quiere trabajar y ya ¡Shh, Emilio! Vas a hacer que se arrepiente que nos ponga más trabajo Son 20 minutos A mí sí me gusta trabajar Yo vengo a la escuela a estudiar Pues por eso, Emilio Hazlo pensando en nosotros Sí, como tú no te haces 3 horas de tu casa a la escuela Por eso no te importa Bueno, ya, chavos Vayan saliendo Y no le hagan caso a Emilio Si él se quiere quedar Allá a él ¡Vámonos! Es que eso no se vale, profe Me está quedando a deber 20 minutos de clase Y si no me des esos 20 minutos de clase Vas a ver de mi abogado No digas mamadas, Maryway Emilio, ¿de qué abogados hablas? No sé, pero siempre quise decir eso ¡Protesto, su señoría! Yo soy inocente Solo eran 20 minutos de clase ¡Ajá, sí! Eso dicen todos Llévenselo, muchachos También siempre quise decir eso A ver, chavos Ya, regrérense Regrésense Vamos a hacer más ejercicios Para que Emilio esté contento ¡Ay, Emilio! Como siempre arruinándolo todo ¿Qué? Yo no quiero ser el tonto Que se la pase preguntando en el examen Ya mejor no digas nada, Emilio Abogados, abogados Ya estoy hasta el copete Con los que me echa mi mujer ¿Ramiro, estás seguro De que no nos van a revisar Las mochilas antes de pasar? Emilio, ya te dije que no Y si te ve nervioso Así te van a revisar Está bien, ya vamos ¿Y qué asientos nos tocó, Ramiro? ¡Shh, Emilio, cállate! Estamos en un cine Están acá ¡Ah, sí, sí, sí! ¡No, mames! Ya tiraste las palomitas, Emilio Es que me tropecé Pues ve por otras Antes de que empiece la película Está bien, ahorita vengo ¡Ah, ah! Ah, digo ¡Ay, qué susto! ¡Qué susto! Profe, ¿qué hace aquí? Pues viendo una película, Emilio ¿Pero no debería de estar en la escuela? Pues debería Pero no Aparte hoy me tocaba con un grupo Que me cae bien mal Pero si nos tocaba con nosotros ¡Ehm, shh, Emilio, ya cállate! Sí, deja ver la película, hijo ¡Ay, no! Aquí no Porque nos pueden ver ¿Regina? ¡Oli! ¿Y tú qué haces aquí? Pues viendo una película, tarado ¡Shh! Se callan o los acuso De que se fueron de pinta No dejan ver la película a gusto ¿Por qué aplaudes, Emilio? Porque estuvo buena la película ¿No te da pena presentarlo como tu amigo, Ramiro? A mí sí me daría mucha Ya, Andrea También no fue como para que terminaran su relación de dos años ¡Ay, tú cállate, Ramiro! Porque tú ni siquiera sabes cómo estuvieron las cosas Y tú también ya cállate, Andrea Porque yo te dije que no le dieras una oportunidad Todavía de que está aprieto Te pone el cuerno ¡Uuuh! ¿Qué pasó, chavos? ¿A quién me le pusieron el cuerno? Pues creo que, Andrea Yo no sabía Esto ya parece novela ¿Ves novelas, Emilio? No Pero dicen que así son las novelas Y tú también ya cállate, Emilio Porque donde tú me pongas el cuerno Yo sí te los mocho ¡Ay, sí, ya me callo! Andrea, bien, tenemos que hablar Por favor, déjame explicarte Yo ya no tengo nada que hablar contigo Ya mejor lárgate, Quique Porque nada más empeora las cosas ¡Andrea, espérate! ¿Vamos a ver qué pasa? Yo ya estoy allá Andrea, por favor, hazme caso No vale la pena ¿Escuchan algo? No, nada ¿Y tú, Ramiro? No, yo tampoco ¿Qué pasó, qué pasó? Andrea se está dando de golpes En la puerta del baño ¡La comprendo! Con esa salsa que prepara Doña Pelos Hasta yo me daría de topes En la puerta del baño No manchen No manchen ¿Quién está de pinche ratero? Ok, ok Pero que conste que el celular estaba en la mesa Y yo solo lo guardé Para ver quién lo reportaba No, baboso Para empezar, ese celular ni siquiera es mío Ah, bueno Ya casi me quemo Bueno, ¿y entonces qué se te perdió ahora? Es que se me perdió mi plumón color caca Y aroma a trufas del desierto ¿Y nosotros qué culpa tenemos de que se te haya perdido Tu plumón color caca del desierto? No, baboso Dije Ay, olvídalo ¿Y ya revisaste bien tu mochila, Regina? No vaya a ser como la vez pasada Que se te perdió tu celular Y todos nos quedamos hasta las 7 de la noche Hasta que apareciera Y resultó que tu celular estuvo todo el día en tu mochila Sí, ya los conté bien Yo tenía 154 plumones Y ahora solo tengo 153 ¿154 plumones? ¿Para esto? Apenas estoy aprendiendo, baboso ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? ¿A que no adivinan qué me encontré? Un plumón, profe Bueno, sí, también Es como color kaki Profe Dame mi plumón, no seas ratero Sí, sí, den, Regina No me lo iba a quedar, hija Bueno, ¿ya qué se encontró? Este doper y está nuevo Profe, es el corn and potato cooker Es muy fácil cocinar papas y elotes con él ¿En serio? Sí, ¿y ustedes qué esperan para tener su corn and potato cooker? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo Sí, sí, pero ya dámelo, hijo Casi se le perdió el profe de inglés Y suéltame que me está lastimando, Emilio Pero si ni siquiera te estoy agarrando Ay, bueno, por si pensabas agarrarme de la mano Ya deja a mi amiga, neta, Emilio Si no le voy a decir al profesor Tú mejor ni te metas, Noemi Oye, me baboso A mi amiga no le vas a hablar así ¡Ja! Ahora resulta que esta víbora es tu amiga Pues sí, sí es mi amiga, fíjate Oye, Regina ¿Me dijiste víbora? No Bueno, nada más poquito Perdón, me ves que estoy muy enocada y no sé lo que digo Pero todo es tu culpa, Emilio Ya estoy harto de que a mi amigo lo traten como un tonto Como un estúpido Como un imbécil Como un insecto Como un buen Oye, 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 Ramiro Ya no me defiendas tanto, gracias No te preocupes, Emilio Sabes que para eso estoy aquí, amigo Ay, mira, Ramiro Tú mejor ni te metas Pues a mi amigo tampoco le vas a hablar así, Regina A ver, ya se me callan los dos Usted ni se meta, profe Esto es cosa de Uno, dos, tres, cuatro ¡De cuatro! Ay, pues ya nada más faltaba que se metiera el profesucho este ¡Shut the fuck, Regina! Ay, pues como no entendí, no ofende ¿Para eso querías que regresáramos? ¿Para que sigamos peleando? Pues yo no sé usted, profe Pero yo digo que la ropa sucia se lava en casa Bueno, ya te perdono Pero no vuelvas a saludar a ninguna maestra, ¿ok? ¡Esa maestra tiene como 300 años! Ok, ahí les van las calificaciones Ramiro ¡Seis! ¿Qué? ¿Pero yo por qué saqué seis? Las preguntas al último Carlos ¡Diez! ¡Muchas gracias, profe! No, no ¿Pero por qué a Carlos diez? Si él nunca viene a la escuela Ah, pues por eso Porque nunca me molesta Nunca me interrumpe Me deja dar mi clase Y no me da problemas Profe, pero si yo le entregué todos los trabajos Pues aunque no me lo creas Él también me entregó todos sus trabajos ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero me entregó todo al final del semestre Pero yo sí venía Pero me estás moleste y moleste No me dejas dar la clase Y me interrumpes a cada rato No, profe No se vale que él saque diez y yo seis Cinco por envidioso Como el Kiko Cuídate, nena Nos vemos al rato en la salida, ¿vale? No sabía que tenías una hermana en la secundaria, Ramiro Pues porque no tengo ¿Y entonces ella quién es? Oh, sí es cierto Es que no te había dicho Es mi novia ¿Tu novia? Oye, Ramiro Por lo menos déjala que termine su primera comunión, ¿no? Solo nos llevamos dos años, Emilio No exageres Además siento que es muy madura para su edad Pues si tú lo dices ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Oiga, profe Qué bueno que llegan ¿Usted qué piensa de las secunenas? Pues nada Nada más que no pases de los dieciocho ¿Por qué? ¿No estarás pensando en presentarme una secunena, verdad, Ramiro? No, no, no ¿Cómo cree? Lo que pasa es que yo estoy saliendo con una Pero es diferente Yo siento que es muy madura para su edad La típica, la típica Es muy madura para su edad Primero déjala que termine la primera comunión, hijo Profe ¿Qué? ¿Tú me preguntaste? Él me preguntó Si o no Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho Güey, cállate ¿Quién te dijo que cantas bonito? Uy, perdón No pensé que te fuera a molestar tanto que yo cantara Además no sabes a lo que me voy a empezar a dedicar ¿A pedir limosna? No Bueno, si no funciona esto, pues sí Pero no, me voy a empezar a dedicar a cantar corridos tumbados Ay, no puede ser Te dije, Ramiro, te dije No te comas ese sándwich echado a perder No estaba echado a perder El huevo después de un cierto tiempo se empieza a hacer verde Pues cuando el huevo se hace verde Es porque ya se echó a perder Bueno, ya ¿Y cómo te piensas dedicar a los corridos tumbados Si no tienes ni una guitarra? Ah, pues ya se le cargué a mi tío del gabacho Él me la va a traer ¿Quieres que te dé una probada de mi nuevo sencillo? Quisiera decir que no, pero vas a seguir insistiendo Ahí voy, ahí voy, eh Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho Dieciséis ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, por cierto, Ramiro, me presento Profesor y manager al mismo tiempo ¿Me escucho cantar, profe? Sí, de hecho, hasta te grabé ¿En serio? A ver, quiero ver Aquí está Híjole, chavos Se borró mi video por falta de almacenamiento ¿Y por qué no descarga TeraVox? ¿Qué es TeraVox, hijo? TeraVox Con TeraVox tienes un Tera de espacio libre Mejor el funcionamiento de tu celular Tienes una copia de seguridad Para que nunca pierdas tus archivos importantes Y lo mejor de todo Tienes carga y descarga súper rápida Tienes razón, hijo La voy a descargar ahorita mismo Estaba actuando O era real Ramiro, Ramiro, pásamela, pásamela Allá te va, Emilio Cabecita, cabecita Niños, dejen de estar jugando en el salón con el balón O si no, los voy a acusar con la orientadora Van a romper algo Valeria, tranquilízate Ni siquiera estamos jugando tan fuerte Ahí te va, Ramiro El foco Emilio, rompiste el foco Ahorita van a ver Yo le voy a decir a la orientadora Que ustedes rompieron el foco Correle, Emilio, correle Ya voy, Ramiro Ya voy Ay, no creo que Valeria nos haya acusado Con la orientadora, Emilio Pues eso espero Unos pases, Ramiro Ahí te va ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Nada, profe Nos estamos pasando el balón Ahí te va, Emilio En mis tiempos me decían El rey de las dominadas, chavos ¿Quieren ver? Va, ahí te va, profe Ahí va, ahí va, ahí va ¡Sí, chavos! Ya rompí el vidrio A ver, ¿se puede saber ¿Quién rompió el vidrio? El profe Sí, orientadora Y creo que también rompió ese foco ¿Y se puede saber ¿Quién caramba Les dio permiso De estar jugando Con la pelota en el salón? Eh, no me haga mucho caso Pero fue el profe Pues ni modo, profe Julio Se le va a tener que descontar De su quincena Para comprar el foco Y el vidrio que rompió Pues con ese salario Tan miserable Dudo que les alcance Pues entonces Se le van a descontar Más quincenas No, orientadora Estaba muy enojado No supe lo que decía Ramiro ¿A poco estás fumando? No No, no Qué va No Le estaba contando Mis secretos más íntimos A este cigarro Ah, menos mal Yo pensé que si estabas fumando Oye Oye Es que tú también Emilio ¿Qué preguntas? Pues sí Estoy fumando ¿Y qué no te sabe feo el cigarro? Bueno, pues sí Pero Te acostumbras Es que tú nunca has fumado Por eso no sabes Bueno, eso sí ¿Me das una fumada? No, no, no No, Emilio No, yo nunca podría hacerte eso Tú eres mi amigo O sea Si quieres fumar Fuma Pero yo no te voy a inducir En eso tienes muchísima razón ¿Y desde cuándo fumas? A ver De enero, febrero, marzo Junio, junio ¿Desde ayer? ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Oye, Ramiro ¿Estás fumando? Otro menso No Le estoy contando Mis secretos más íntimos A este cigarro Ok Fue una pregunta muy estúpida ¿Me das una fumada, Ramiro? No, no, no Usted es mi amigo Yo nunca le haría eso O sea Si quiere fumar Fume Pero yo no lo voy a inducir No digas tonterías Hijo Llevo fumando más de 15 años Pasa para acá Ya, Andrea También no fue como para que terminaran su relación de dos años Ay, tú cállate, Ramiro Porque tú ni siquiera sabes cómo estuvieron las cosas Y tú también ya cállate, Andrea Porque yo te dije que no le dieras una oportunidad Todavía de que está aprieto Te pone el cuerno ¿Qué pasó, chavos? ¿A quién me le pusieron el cuerno? Pues creo que, Andrea Yo no sabía Esto ya parece novela ¿Ves novelas, Emilio? No Pero dicen que así son las novelas Y tú también ya cállate, Emilio Porque donde tú me pongas el cuerno Yo sí te los mocho Ay, sí, ya me callo Andrea, ven Tenemos que hablar Por favor, déjame explicarte Yo ya no tengo nada que hablar contigo Ya mejor lárgate, Quique Porque nada más empeora las cosas Andrea, espérate Vamos a ver qué pasa Yo ya estoy allá Andrea, por favor, hazme caso No vale la pena ¿Escuchan algo? No, nada ¿Y tú, Ramiro? No, yo tampoco ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Andrea se está dando de golpes En la puerta del baño La comprendo Con esa salsa que prepara Doña Pelos Hasta yo me daría de topes En la puerta del baño A ver, ¿se puede saber Qué está pasando aquí? ¿Y por qué tanto escándalo? Profe Arturo, ¿pero qué hace ahí? Más te vale no decir nada Fue él, maestra Él y sus compañeritos Me amarraron Y me pusieron un paliacate en la boca Para que yo no me pudiera mover Ni gritar Ni decir Profe Arturo, pero si son unos angelitos ¿Qué le pasa? Sí, profatudo Nosotros solo somos unos pequeños Angelitos No, mis Usted no me puede hacer esto Dígame que me cree No me... Maestra No sé qué le pasa, profatudo Me está dando mucho miedo Cálmate, Miguelito Profe Arturo Lo espero en mi dirección Porque vamos a hablar Sobre asuntos muy delicados Cuando yo regrese Tú y tus compañeritos Me la van a pagar Vamos, profatudo Sí, sí Ya voy, mis Ya voy Joder, hombre Está quedando loco, compañeros Emilio Si vamos en lunes Al banco No creo que haya mucha gente Y lo podemos robar Sí, genio ¿Y con qué piensas robarlo? ¿Con pistolas de agua? Sí, verdad Primero tendríamos que robar una tienda de armas Bueno Pero mala idea no es En serio, Ramiro Una tienda de armas Sí No creo que sea difícil Sí Tomando en cuenta que es una tienda de armas Y que el dueño va a estar armado A ver Vi tres veces la casa de papel Me aprendí todas sus estrategias Duh Eso nunca pasaría Es una serie, Ramiro A veces me da miedo hasta dónde puede llegar tu mente ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? Pues Ramiro está ideando una estrategia fácil y rápida Para irse de vacaciones al reclusorio ¿Ah, sí? ¿Y eso por qué? Piensa en robarse un banco Ah, bueno Bueno, Emilio ¿Quién no ha pensado en robarse un banco? Emilio, Emilio Ya sé lo que voy a decir Arriba los dineros Denme todas sus manos Ah, no Espérate, no Perdón, la costumbre Bueno, es que falta ensayarlo un poco Pero ya casi soy millonario Profe, se metió un bicho al salón Tranquilízate, Regina Tampoco tienes que gritar de esa manera Pero si yo no grité ¿Entonces quién gritó así? Es que los nervios Ay, no, profe, sáquelo Esa cosa vuela A ver, ya Animado horroroso y feo Salte porque si no nos vas a espantar Oye, Ramiro Tampoco le hables así, ¿eh? Ah, no Yo te decía a ti que te salgas Porque si no nos vas a espantar con esos gritos A ver, ya, Ramiro Deja de estar molestando a la gritona Mejor vete por el conserje Para que venga a sacar ese animal Sí, profe Ahorita vengo ¿Entonces qué es esa cosa, don Memo? Ah, es una mosca Son inofensivas Pero no se preocupe, profe Ahorita la saco A ver si se puede apurar, don Memo Es que nos quedamos en algo bien importante Ya casi se termina mi hora Sí, en que ya casi Le firmaba el divorcio a su esposa Ahorita le sigo contando, chavos Pero apúrese, don Memo Sí, profe No se preocupe Ahorita la saco A ver, ven, hijo animal volador Ven para acá Pues no que eran inofensivas, don Memo Mira ya cómo me lo dejó Ah, pues yo pensé que era una mosca Tan mal de un boprofe No un abejorro Híjole, chavos Qué feo Sí, profe Pobrecito don Memo El abejorro lo dejó bien picoteado No, chavos Yo digo que qué feo Que ya no les pude contar El final de mi divorcio Ya terminó mi clase Profe, ¿pero por qué me reprobó? Ah, no sé No sé, Ramiro A mí que me preguntas ¿Quién fue el que no estudió? ¡Pero si ni lo revisó! Ay, no puede ser ¿Alguien vio mi marcador? No, profe Fuiste tú, ¿verdad, Ramiro? Tú lo agarraste, ¿verdad, hijo? Acabo de llegar Profesor Rebeca se está ahogando ¿Ahora qué le hiciste, Ramiro? ¿Por qué se está ahogando tu compañera? Pero por... Profesor Está haciendo muchísimo calor ¿De seguro fuiste tú, ¿verdad, Ramiro? Sí, pues, ¿quién más? De seguro fuiste a hablar con Dios Y le dijiste que hiciera un montón de calor Pero sí... Y pues ya Sus papás vinieron a hablar conmigo Y resulta que la niña sí está embarazada Ah, ya sé quién fue Permíteme tantito, Lolita ¡Ramiro, ven para acá! ¿Ahora qué dice? ¡Ven para acá, Ramiro! ¿Con qué precio tiene su rosca grande de reyes? $450, señor Ah... Ah, ya... Eh... Y... Y la medianita... $350, señor Ah... Es... Y... Y la... Y la chica Esa cuesta $200, señor Ah... ¿Cuál se va a llevar, señor? Este... Sí me da... Cinco bolillos Por favor Estuvo cerca, profesor Sí, estuvo muy cerca ¿Lo tienes? Sí, profesor Déjame de... No puede ser Por favor, no me digas que borró toda la información que ya teníamos sobre él Malas noticias, profesor Sido hizo ¡Me lleva! ¿Y ahora qué vamos a hacer, Miguelito? Piensa, Miguelito Piensa, piensa, piensa... Ya sé, profesor ¿Tienes algo? Sí, profesor ¿Te acuerdas una vez que te espanté con un adacán? ¿Cómo olvidarlo? Casi me muero del susto Pues no era un adacán de verdad, profesor Era una cámara Con micófono ¿Eso quiere decir qué? Sí, profesor Solamente déjame checar los datos de la nube Y vamos a ver si puedo grabar algo de esa llamada Cierto, Miguelito Porque cuando me asusté Lo aventé y quedó por ahí Exacto, profesor Y puede ser que haya grabado esa llamada Miguelito Eres un maldito genio Gracias, profesor Pero tú no te quedas atrás Bueno Profesor, al fin lo atrapamos Ya no nos vamos a estar ese desgaciado ¡Ey, Miguelito! Ay, perdón, profesor Bueno, pero tienes razón Al fin lo atrapamos Bueno, te veo mañana en la escuela, ¿ok? Sí, profesor Hasta mañana Hola, chicos Buenos días Me da mucho gusto volver a verlos Bueno, pues ya que regresó toda la normalidad Hay que ponernos al corriente, ¿no? Profesocillo Buenos días Hola, Miguelito Hola, Miguelito Vengo por ti ¡No, profesor! ¡No, profesor! ¡Miguelito! ¡Miguelito! Miguelito ¡Miguelito! ¡Despierta! ¡Profesor! ¡No, profesor! ¿Profesor de amigo? Miguelito ¿Te quedaste dormido a media lectura? ¿No dormiste bien o qué? ¿Dónde está el profesocillo? ¿Qué profesocillo? ¿De qué hablas? Y el Adacán Y el Idetoma Y el Centro de Mandos Y el Tigre de Vengada ¿Y qué? ¡Qué buen sueño! ¿Por qué tiene que tardar tanto esto, Emilio? Señora, ¿cuánto va a sacar? ¡Ja! ¡500 pesos! ¡500 pesos, Emilio! Señora, voy a sacar 3,600 pesos ¡Hágase a un lado, por favor! ¡No, Ramiro! Discúlpelo, señora Vuelvas a formar ¡Ramiro, ven para acá! ¿Qué? Bueno, pues si quieres que te linchen en un cajero automático Sigue molestando a las señoras Pues deberían de darnos prioridad a nosotros los estudiantes ¡No mames, Ramiro! Reprobaste esta educación física ¡Es que por qué se tienen que tardar tanto! ¡Rápido, señor! ¡Desde hace media hora le está pidiendo el NIP! ¡Ramiro! ¡Ya te toca! ¡Ya te toca! ¡Ya era hora! ¡Después de 3 horas en el cajero, señor todavía se enoja! ¿Me enseñas a sacar dinero, Emilio? Sí, vamos juntos Ramiro, nada más apúrate Si no me gusta andar con mucho dinero en la calle Tranquilízate mucho dinero Apenas si son 3,600 pesos No es como que vayamos a sacar un millón ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen aquí? Le estoy enseñando a Ramiro a sacar dinero del cajero automático Porque vinimos a cobrar la beca ¡Así fueran buenos para hacer las tareas! Espera, ¿dijiste cobrar la beca? Sí, de hecho yo ya cobré lo mío ¡Matanga, dijo la changa! ¡Ey, no, profe! ¡Ey, agárrenlo, que rasnero! Digite su número ¿Querrá mi número celular? ¡Espérese, señor! Que como lo veo No creo que la vida le alcance para gastarse su pensión ¿Y Miguelito? ¿Dónde está su compañero? ¡Bú! ¿Qué pasó, profe? ¿Qué te dije? ¿Dónde era la dirección? Escúchame bien, cabrón Yo no sé quién seas Ni de dónde chingados vengas Pero en mis 30 años que yo llevo siendo profesor ¡Jamás había visto a un niño tan malcriado como tú! ¡Ay, profe! Casi me conmueve Pero no hay persona que no me haya dicho eso Tú me quieres hacer la vida imposible en esta escuela Pero ¿sabes qué? Mi estadía aquí va para rato Porque del coma en el que está tu profesor No se sabe para cuándo Escuincle Por favor, por favor Ya no me diga nada, por favor Porque me siento muy mal Me siento auda muy mal ¿Qué tienes? ¡En serio, maldito! ¡Está en coma! ¡No está muerto! Hola, profe Arturo ¿Puedo pasar? Claro que sí, mis Alejandra Pase Pues solamente quiero saber Si ya tiene con quién tomar su café Eh, bueno, no De hecho, no ¿Por qué? Bueno, pues ¡Hola, profe! O mejor dicho, papá ¿Es su hijo, profe Arturo? No, 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 no ¿Cómo crees? Miguelito ¿Por qué dices eso? Ahora me vas a negar, papá ¿En serio? Yo que te amo tanto Profe, ¿pero qué le pasa? ¿Por qué hace eso? Porque no es mi hijo No es mi hijo No eres mi hijo, Miguelito No puedo más En la casa ya veremos, padre Perdón por interdumpir Tú digues No, yo no te puedo hacer esto, Miguelito Perdón, profe Yo no pensé que tuviera esposa Y un hijo No, mis, no Yo no tengo esposa Ni mucho menos hijos ¿Y sigues, papá? ¿En serio? Uy, pinche chamaco Te juro que si pudiera Te abortaría, cabrón ¿En serio? Chavos, como saben La semana que viene Nos tocan los honores a la bandera Entonces les voy a repartir Las efemérides Que van a decir Algunos de ustedes, ¿sale? Que no me diga a mí Que no me diga a mí Que no me diga a mí Ok Emilio García Hernández Yo, profe, yo Voy, voy No mames, Ramiro Esto es pan comido Me lo aprendo ahorita En una hora Lo bueno es que no están tan largas A ver Manuel Pérez Durán Alias el Manuel Longas Y sabía que no tenía que venir hoy Ay, ¿a mí qué me importa? Si a Miguel Hidalgo le gustaban las costillas A ver, Manuel Longas ¿Cuál te tocó? Esta No manches Está más cortita tu efeméride que la mía Venga, Ramiro Tú puedes Vamos invictos Los chonguitos Sí están funcionando A ver Que no me diga a mí Que no me diga a mí Que no me diga a mí Ramiro Ramiro Romero Soy yo A ver Aquí está la tuya, Ramiro ¿Qué? Profe, pero si hazles un efeméride No darles un curso intensivo de historia Pues, ¿qué quieres, Ramiro? Son órdenes de arriba ¿Y estás seguro de que te van a dejar pasar con esa perforación, Ramiro? Sí, Emilio Soy el favorito de la orientadora A ver, Ramiro Emilio Háblale a tu compañero, por favor Ramiro, te habla la orientadora Ay, ¿ahora qué? ¿Qué pasó, orientadora? Entrégame el arete, por favor, Ramiro ¡Rápido! No, no, orientadora Es que me la acabo de hacer y se me va a cerrar No te estoy preguntando, Ramiro Entrégame el arete No, orientadora Por favor, no Me costó mucho mi perforación como para que se me cierre Pues no que te lo hiciste con hielo y una aguja Cállate, Emilio Entrégame ese arete, por favor, Ramiro No te lo voy a volver a repetir No tenemos todo el día Orientadora, es que me va a doler muchísimo Nadie te mandó a perforarte, Ramiro Saben perfectamente que están prohibidos los aretes en los hombres Los únicos hombres que tienen aretes son los rateros Ahí sí me va a perdonar, orientadora Yo me clavo el dinero de las copias y no por eso tengo aretes Con razón nos trae unas copias todas borrosas y feas Profe, no me diga que ese es el Rapid Mac Cooker Sí, hijo, sí es Es muy fácil parar macarrones con el Rapid Mac Cooker ¿Ustedes qué esperan para tener el suyo? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo A ver, profe, ¿cómo está eso de que se robe el dinero de las copias? Venga para acá Lo dije o lo pensé Emilio, vámonos, creo que ya nos acordó de mi arete Profe, profe, se metió un perro Oye, Ramiro Profe, Ramiro me dijo perro Tú no, Menso, ese perro A ver, ya, Emilio, cálmate Y tú también, Ramiro Voy a sacar el perro y se callan Tengo cuidado, profe, no vaya a ser bravo Ay, ¿cómo crees, Ramiro? Antes de ser profesor, era entrenador de perros Mira, mira ¿Qué? No me sentí un segundo Pues por lo que veo no le funcionaba Pues no tanto Pero bueno, pásame esa escoba mejor, Ramiro No, profe, no le vaya a pegar Tranquilízate, hija Nada más es para espantarlo Ok, pero no le vaya a pegar A ver, perrito A ver, no Me asombra que estas alturas del profesor Todavía tenga todas sus partes del cuerpo A ver, Emilio, ya cállate Y mejor ve por el consergio A ver, chavos, háganse para atrás Y usted también, profesor ¿Por qué estas maniobras son muy peligrosas? Nada más tenga mucho cuidado, don Fermín Porque ese perro es bien bravo Ay, ¿cómo creen, profe? Estos perritos son muy amigables A ver, perrito, salte para... Méndigo, papá, eres hermano del demonio de Tasmania Yo le dije, don Fermín Y bueno, ¿no saben de quién es el perro? Profe, ¿puedo pasar? Ah, y estás aquí, solo vino ¿Es tu perro, hijo? Sí, nada más que me siguió de mi casa hasta la escuela Y no se quiso regresar Ah, bueno, nada más te voy avisando que ya nos debes un conserje Pero sí es bien amigable, no hace nada No mames, güey, ¿necesitas lentes? No, güey, ¿cómo crees? Es para mantener a mi nariz y a mis orejas ocupadas Ah, no mames, a ver Tengo No mames, con estos ve el futuro, güey Sí, güey, es que sí tienen aumento Sí estás bien pinche ciego, güey No mames Sí Ya, regrésame, lo sabes que en serio no veo nada, güey A ver, güey, ¿cuántos dedos te estoy poniendo? Cuatro Ya, regrésame, lo sabes que en serio no veo nada, güey Ay, sí ves, güey O sea, sí, güey, pero no bien Ya, regrésame mis lentes Ya tengo, güey, no te enojes La neta, yo también necesito lentes, güey Para el chile no los uso, güey, porque se ven bien culeros Sí, pero cámara, güey, y ahí nos vemos al rato A ver, escuincles, ya, váyanse sentando Sí, ya, buenos días Profesor, le hablan en la pueta Ah, sí, pase, pase ¿Qué es lo que necesita? Hola, profesor Solamente vine a avisarle que yo soy el nuevo director a cargo ¿Qué pasó con la directora Melanie? Bueno, eso es cosa que a usted realmente no le importa ¿Perdón? Con que un poco sordo, ¿no, profesor? No, no, es que realmente no estoy entendiendo A ver, profesor... Profesor Arturo Sí, realmente no me interesa Desde ahora yo voy a llevar las riendas en esta escuela Y si no le parece, se puede ir largando Eh, disculpe, señor y de todo Solamente yo puedo modestar a ese profesorcillo Seguramente tú eres el famosísimo Miguelito Efectivamente Bueno, pues desde ahorita te voy avisando, Miguelito Que conmigo te aplacas O te aplacas Eh, disculpe, señor y de todo No vuelvo a pasar Ya ve lo fácil que es mantener estos escuincles en regla Pero claro, usted que va a saber ¿Qué onda, Ramiro? ¿Qué pedo con tu piñata, Ramiro? Está bien fea Pues por lo menos mi piñata no parece Mecoboy No es Mecoboy, es un muñeco de nieve Ramiro, nos dieron mucho tiempo, ¿por qué no le echaste más ganas? ¿Qué tiene de malo mi piñata? Mi piñata está muy bonita Además no fue comprada Yo no compré mi piñata Yo mismo la hice Pues parece comprada Claro que no En cambio la tuya parece que la sacaste del basurero Bueno, últimamente a ti, ¿qué, Emilio? Es mi piñata y yo la hice Ay, qué bonita piñata, Ramiro Me gustan los colores y así ¿Ya viste la mía, Valeria? Sí, pero el profesor dijo que no quería piñatas compradas Quería que la hiciéramos nosotros No fue comprada ¿Que ya nadie puede hacer una piñata bonita? Pues parece comprada Sí, sí, lo que digas ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hace? ¿Esa es tu piñata, Ramiro? ¿Verdad que está muy fea, profe? Claro que no, hijo Es como un poco de arte abstracto Combinado con Navidad Me parece que tú ya estás exentado, hijo Gracias, profe ¿Profe, ya vio mi piñata? Yo les dije que no quería piñatas compradas, hijo Los veo en el salón, chavos ¿Qué no es comprada? No manchen No manchen ¿Quién está de pinche ratero? Ok, ok Pero que conste que el celular estaba en la mesa Y yo solo lo guardé para ver quién lo reportaba No, baboso Para empezar, ese celular ni siquiera es mío Ah, bueno Ya casi me quemo Bueno, ¿y entonces qué se te perdió ahora? Es que se me perdió mi plumón color kaki Aroma trufas del desierto ¿Y nosotros qué culpa tenemos de que se te haya perdido Tu plumón color kaka del desierto? No, baboso Dije Ay, olvídalo Y ya revisaste bien tu mochila, Regina No vaya a ser como la vez pasada Que se te perdió tu celular Y todos nos quedamos hasta las 7 de la noche Hasta que apareciera Y resultó que tu celular estuvo todo así en tu mochila Sí, ya los conté bien Yo tenía 154 plumones Y ahora solo tengo 153 ¿154 plumones? ¿Para esto? Apenas estoy aprendiendo, baboso ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, que no adivinan qué me encontré Un plumón, profe Eh, eh, eh Bueno, sí, también Es como color kaki Profe, me mi plumón no es de arratero Eh, sí, sí Ven, Regina No me lo iba a quedar, hija Bueno, ya, ¿qué se encontró? ¡Déste tope! ¡Y está nuevo! ¡Profe! Es el corn and potato cooker Es muy fácil cocinar papas y elotes con él ¿En serio? Sí ¿Y ustedes qué esperan para tener su corn and potato cooker? Solo tienen que irse al link que está en la descripción del perfil de Diego Chávez y listo Sí, sí, pero ya dámelo, hijo Que así se le perdió el profe de inglés Y suéltame, que me está lastimando, Emilio Pero si ni siquiera te estoy agarrando Ay, bueno, por si pensabas agarrarme de la mano Ya deja a mi amiga neta, Emilio Si no le voy a decir al profesor Tú mejor ni te metas, Noemi Oye, me baboso A mi amiga no le vas a hablar así ¡Ja! Ahora resulta que esta víbora es tu amiga Pues sí Sí es mi amiga, fíjate Oye, Regina ¿Me dijiste víbora? No Bueno, nada más poquito Perdón, bebé Es que estoy muy enocada y no sé lo que digo Pero todo es tu culpa, Emilio Ya estoy harto de que a mi amigo lo traten como un tonto Como un estúpido Como un imbécil Como un insecto Como un buen Oye, 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 Ramiro Ya no me defiendas tanto, gracias No te preocupes, Emilio Sabes que para eso estoy aquí, amigo Ay, mira, Ramiro Tú mejor ni te metas Pues a mi amigo tampoco le vas a hablar así, Regina A ver, ya se me callan los dos Usted ni se meta, profe Esto es cosa de Uno, dos, tres, cuatro ¡De cuatro! Ay, pues ya nada más faltaba que se metiera el profe Sucho este ¡Shut the fuck, Regina! Ay, pues como no entendí, no ofende ¿Para eso querías que regresáramos? ¿Para que sigamos peleando? Pues yo no sé usted, profe Pero yo digo que la ropa sucia se lava en casa Bueno, ya te perdono Pero no vuelvas a saludar a ninguna maestra, ¿ok? ¡Esa maestra tiene como 300 años! Ok, ahí les van las calificaciones Ramiro Seis ¿Qué? ¿Pero yo por qué saqué seis? ¡Shut the fuck! Las preguntas al último Carlos, diez Muchas gracias, profe No, no ¿Pero por qué a Carlos diez? Si él nunca viene a la escuela Ah, pues por eso Porque nunca me molesta Nunca me interrumpe Me deja dar mi clase Y no me da problemas Profe, pero si yo le entregué todos los trabajos Pues aunque no me lo creas Él también me entregó todos sus trabajos ¿Quién sabe cómo lo hizo? Pero me entregó todo al final del semestre Pero yo sí venía Pero me estás moleste y moleste No me dejas dar la clase Y me interrumpes a cada rato No, profe No se vale que él saque diez y yo seis Cinco por envidioso Como el Kiko Cuídate, nena Nos vemos al rato en la salida, ¿vale? No sabía que tenías una hermana en la secundaria, Ramiro Pues porque no tengo ¿Y entonces ella quién es? Oh, sí es cierto Es que no te había dicho Es mi novia ¿Tu novia? Oye, Ramiro Por lo menos déjala que termine su primera comunión, ¿no? Solo nos llevamos dos años, Emilio No exageres Además siento que es muy madura para su edad Pues si tú lo dices ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Oiga, profe Qué bueno que llegan ¿Usted qué piensa de las secunenas? Pues nada Nada más que no pases de los dieciocho ¿Por qué? ¿No estabas pensando en presentarme una secunena, verdad, Ramiro? No, no, no ¿Cómo cree? Lo que pasa es que yo estoy saliendo con una Pero es diferente Yo siento que es muy madura para su edad La típica, la típica Es muy madura para su edad Primero déjala que termine la primera comunión, hijo Profe ¿Qué? ¿Tú me preguntaste? Él me preguntó, ¿sí o no? Bueno Es turno del equipo 5 Pasen, pasen, chavos Sí, vamos, equipo No, 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 Emilio Espérate, espérate No estudié nada No sé qué voy a decir Pues dices lo que sea No sé Improvisa Está bien Está bien Sí Hola, buenas tardes Compañeros y maestro Nuestro equipo es el número 5 Y está conformado por Ramiro Es que no sé qué decir, Emilio Pues es que no es mi culpa Tú fuiste el que no estudi... Hola, buenas tardes Tú fuiste el que no estudiaste Sale, chavos Empiecen Y así fue como Miguel Hidalgo Y sus embarcaciones Descubrieron América Ramiro Miguel Hidalgo No descubrió América ¿Pero entonces quién fue? Yo todavía no nací en esas épocas Discúlpame, Ramiro Pero creo saber Que Miguel Hidalgo No descubrió América ¡Ah, no! No, obviamente No fue él Fue Benito Juárez ¡Pero le ayudó! ¿Tampoco fue Benito Juárez? ¿Tampoco no sabes Quien descubrió América? ¿Qué no estudiaste O qué, Ramiro? ¡Ay, profe! Me ofende Claro que sé Quien descubrió América ¡Ah, sí! ¿Entonces quién fue? Porque estoy seguro De que no fue Benito Juárez ¡Cristóbal Colón! Fue Cristóbal Colón Quien descubrió América Cristóbal Colón ¡Ah, sí! ¿Y cómo se llamaban Los barcos de la expedición? ¡Ay, ay! Yo qué sé, profe Paco, Miguel y Luis Chavos, faltan 20 minutos De clase Pero como 20 minutos No son nada Ya vayan saliendo ¡Oiga, profe! Pero en 20 minutos Podemos hacer otra actividad No, mejor diga Que no quiere trabajar Y ya ¡Emilio! Vas a hacer que se arrepiente Que nos ponga más trabajo ¡Son 20 minutos! A mí sí me gusta trabajar Yo vengo a la escuela A estudiar ¡Ay, pues por eso, Emilio! Hazlo pensando en nosotros Sí, como tú no te haces Tres horas de tu casa A la escuela Por eso no te importa Bueno, ya, chavos Vayan saliendo Y no le hagan caso a Emilio Si él se quiere quedar Allá a él ¡Vámonos! Es que eso no se vale, profe Me está quedando a deber 20 minutos de clase Y si no me den sus 20 minutos de clase Vas a ver de mi abogado No digas mamadas, Maryway Emilio, ¿de qué abogados hablas? No sé Pero siempre quise decir eso ¡Protesto, su señoría! Yo soy inocente Solo eran 20 minutos de clase ¡Ajá, sí! Eso dicen todos Llévenselo, muchachos También siempre quise decir eso A ver, chavos Ya, regresense Regresense Vamos a hacer más ejercicios Para que Emilio esté contento ¡Ay, Emilio! Como siempre arruinándolo todo ¿Qué? Yo no quiero ser el tonto Que se la pase preguntando en el examen Ya mejor no digas nada, Emilio Abogados, abogados Ya estoy hasta el copete Con los que me echa mi mujer Ramiro, esa posición no me la sabía Emilio, cállate No me tienes que contar tus intimidades Solamente ve el video y ya Pero ese video no me gustó, Ramiro Ya casi me da tortícolis Mejor pon otro Sí, ¿verdad? A ver ¿Qué están viendo, cochinos? Nada, nada Videos de cocina Ajá ¿Y qué estaban cocinando? ¿Un pavo? Sí Sí, estaban cocinando un pavo para Navidad Ay, claro que no es cierto, Ramiro Ahorita van a ver con el maestro Que están viendo videos felices Ni siquiera ha llegado el profesor, Regina Pues ahorita que llegue le voy a decir Ay, ya no le hagas caso, Emilio Vamos a seguir viendo mejor ¡Ay, no! ¿Qué? Acabo de ver algo horroroso A ver A ver Ay, guacal, ¿es el profesor? No voy a volver a dormir nunca por las pesadillas que me va a provocar eso ¿Qué pasó, chavos? ¿Cómo están? Profe, dígame que usted no es el del video ¿Qué video? Ah, ya, ya Ya les dije que no soy yo Me parezco, pero no soy yo Además, yo no estoy tan corto de arma Ya vamos a empezar la clase Vamos a empezar la clase ¿Qué estás haciendo, Emilio? Shh, estoy haciendo un cartel para declararme a Regina en la salida ¿Y ya lo pensaste bien, Emilio? No tengo nada que pensar, Ramiro Bueno, pues sea lo que sea, yo te apoyo ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Estamos haciendo un cartel porque Emilio se le va a declarar a Regina en la salida ¿Y ya lo pensaste bien, hijo? Porque eso es cosa de pensarlo dos veces O más Ya, ya lo pensé bien Y sí, me voy a declarar a Regina en la salida Bueno, pues sea lo que sea que hagas Menos en esto Te apoyo ¿Gracias? Estoy muy nervioso, Ramiro No creo que lo vaya a poder hacer Tú tranquilo, Emilio Voy a estar contigo todo el tiempo Sí, vamos a estar aquí para apoyarte, hijo Profe ¿Qué hace aquí? Es que no tenía clase la última hora A mí también me gusta ver cómo hacen el ridículo Pues ya, ¿qué? Ahí viene, Emilio Ahí viene ¿Todo listo? Ya, 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 ya Ay, amigo, díganme de qué se trata ¿Emilio? ¿Quieres ser mi novia? Ay, creo que todavía no estoy lista No, no, Regina Tranquilo, Emilio, tranquilo No, pues muchas gracias Les dije Siempre hacen el ridículo Pues sí, Emilio Pero tú me iba a poder hacer la tarea Si estaba jugando FIFA contigo Vaya No encuentro fallas en tu lógica A ver, ya vamos todos formados Acabamos de hacer operación mochila No puede ser, Emilio Están haciendo operación mochila ¿Y qué? No traemos nada malo No traemos nada malo, ¿verdad? No, no ¿Cómo crees, Emilio? No A ver tú, hijo Abre tu mochila Claro que sí, Poli A ver, presamela Oiga, esas son mis cosas Usted las va a levantar No tienes nada, hijo Ya te puedes ir a tu salón Sí, ya te puedes ir a tu salón ¿Y quién me va a recoger mis cosas? A ver tú, hijo Abre tu mochila Pero no me tire mis cosas como a mi amigo No tienes nada que te comprometa, hijo Pues que yo recuerde... No me acuerdo A ver Oiga ¿Qué hace esta bolsita en tu mochila, chavo? Le juro que yo no sé cómo llegó eso ahí Pásate de este lado, hijo Ahorita te arreglamos tu asunto A ver, profe Dígame su subcomandante Soy el Poli de la entrada, profe No se haga el payaso Ábrame su bolsita, por favor Sinceramente se me hace una falta de respeto Hacia mi persona Que quieran escuchar cosas Cuando yo soy una autoridad más en esta escuela ¿Quieres sentir el peso de la ley? Ahora que si lo vemos de otra manera No está nada malo Y es por seguridad de todos, hijo ¿Ves al localizador que hace en su bolsa, profe? Mi esposa se preocupa mucho por mi seguridad Y teme que algo malo me pase Sí No manches, Ramiro ¿Cómo va a estar el fantasma de una niña en el baño Si aquí siempre ha sido una escuela? En serio, Emilio Te lo juro Dicen que aquí antes era un cementerio Esa ya me la sé, Ramiro No voy a caer en tus bromas Es más Dicen que en el baño de los niños Está el fantasma de un payaso ¿Y un payaso qué tiene que ver? Ay, Emilio Pues antes de que fuera a una escuela Fue un circo Y dicen que se murió un payaso aquí ¿Es cierto eso que dices, Ramiro? ¿Qué, profe? Que está el fantasma de un payaso en el baño de los hombres Pues eso dicen Bueno, pues por si las moscas me espero a llegar a mi casa Pero son puros mitos, profe No tenga miedo ¿Miedo? No, pero digo ¿Para qué despediciar tiempo aquí? Si bien me puedo esperar a llegar a mi casa Pues yo ya no me aguanto más Voy a pasar Emilio, espera Ten ¿Qué es esto? Es una estampita de San Benito, hijo Y que Diosito te proteja Vámonos, Ramiro Güey, es que no mames O sea, todavía de que nos pide el proyecto una semana antes Lo quiere perfecto la pinche maestra A ver Regina y compañía Vengan para acá, por favor Ay, ¿qué pasó, maestra? Vengan para acá las dos Rápido ¿Qué pasó, maestra? Enséñame las uñas ¿Les traigo cortas, eh? Sí, ya vi que las traen cortas Se me despintan esas uñas ahorita Rápido ¡Emilio! Emilio, ven Tu novia se está peleando con la orientadura No traigo quites malte Ah, no te preocupes, Regina Espérenme aquí A ver, aquí está Se me despintan esas uñas las dos ¡Ya! Oigo, orientadora ¿Y por qué se van a despintar las uñas? Porque lo dice en el reglamento, Emilio Y además ustedes no tienen nada que estar haciendo aquí Se me van a su salón ya Pues entonces usted debería de poner el ejemplo No como usted si trae las uñas pintadas Porque yo ya me titulé Ya soy alguien en la vida Sí, una orientadora amargada Y que no se sabe ni pintar las uñas A ver, Ramiro Tú te callas y te vas a tu salón Pues no voy a dejar que le despinte las uñas a Regina Ah, nada más porque tú dices Sí Bueno, y también porque yo le ayudé a pintárselas Y no es tan fácil que digamos Bueno, entonces como tú le ayudaste a pintárselas Ayúdale a despintárselas ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué está pasando aquí? Nada, que el orientador está obligando a Regina a despintarse las uñas Pues orientadora, yo también traigo mis uñas pintadas Y ni crea que nos las vamos a despintar Regina, ¿me regalas más que te esmalte? Lo siento, chavos Era esto quedarme sin chamba Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho Güey, cállate ¿Quién te dijo que cantas bonito? Uy, perdón No pensé que te fuera a molestar tanto que yo cantara Además no sabes a lo que me voy a empezar a dedicar ¿A pedir limosna? No Bueno, si no funciona esto, pues sí Pero no, me voy a empezar a dedicar a cantar corridos tumbados Ay, no puede ser Te dije, Ramiro, te dije No te comas ese sándwich echado a perder No estaba echado a perder El huevo después de un cierto tiempo se empieza a hacer verde Pues cuando el huevo se hace verde es porque ya se echó a perder Bueno, ya ¿Y cómo te piensas dedicar a los corridos tumbados si no tienes ni una guitarra? Ah, pues ya se le cargué a mi tío del gabacho Él me la va a traer ¿Quieres que te dé una probada de mi nuevo sencillo? Quisiera decir que no, pero vas a seguir insistiendo Ahí voy, ahí voy, eh Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos son ocho y ocho Dieciséis ¿Qué pasó, chavos? ¿Qué hacen? Ah, por cierto, Ramiro Me presento, profesor y manager al mismo tiempo ¿Me escucho cantar, profe? Sí, de hecho, hasta te grabé ¿En serio? A ver, quiero ver Aquí está Híjole, chavos, se borró mi video por falta de almacenamiento ¿Y por qué no descarga TeraVox? ¿Qué es TeraVox, hijo? ¡TeraVox! Con TeraVox tienes un Tera de espacio libre Mejor el funcionamiento de tu celular Tienes una copia de seguridad para que nunca pierdas tus archivos importantes Y lo mejor de todo Tienes carga y descarga súper rápida Tienes razón, hijo La voy a descargar ahorita mismo ¡Suscríbete!